A veces hay vendedores bien tricky que le ponen un parchito acá, una pinturita allá y no se ven los problemas de la casa, así usted pague por un home inspector. Y si he visto a veces que tengo algunos clientes que se han desesperado y ha pasado, imagínate, cuando aquí en La Vega hay mucho calor y que esté esperando 3 días sin venir a esa persona del aire acondicionado, es un poco frustrante. Una vez yo tuve que utilizar esa aseguranza de incendio o lo que se llama el home insurance porque tuve unos tenants en la casa y sin querer quemaron la parte de atrás de la casa. ¿A quién tengo que llamar cuando se me rompe algo en la casa? ¿Al home warranty o a la aseguranza de la casa o al realtor? Cuando usted se compra una casa, mi gente, usted tiene que pagar el home warranty y la aseguranza de la casa. La mayoría de las personas no sabe diferenciar una de la otra y cuándo es que la tiene que usar. Para todas aquellas personas que se queden hasta el final, pues por supuesto que le voy a dar un bonus de cómo usted se pudiera ahorrar al menos un año de una de ellas. Entonces, mi gente, ¿qué cosa es el home warranty? Bueno, primero, el home warranty usted no está obligado a pagar la adversa, la aseguranza de la casa que sí es obligatorio a pagar. Bueno, el home warranty es para los electrodomésticos, es decir, el aire acondicionado, el guarigire, refrigerador y algunos appliances que usted crea de importancia, como a veces la turbina de la piscina, si es que usted la tiene. Ojo con esto porque las lavadoras, la secadora, el refrigerador, la piscina, la mayoría de las home warranty lo considera como una cosa extra y no lo cubre. Entonces, hay diferentes tipos de home warranty y diferentes planes de home warranty. Usted lo que tiene que saber es que si usted paga lo más barato, le va a cubrir lo más barato, es decir, casi no le cubre nada. Casi siempre es mejor pagar lo mejorcito de home warranty para cuando usted tenga un problema con su electrodoméstico, casi siempre va a haber un fee que puede ser entre 60, 75, 80 dólares y no importa si se rompe todo el aire acondicionado o una pieza, usted lo único que tendría que pagar es ese fee. En algunas excepciones, cuando es cambio completo, ese home warranty te va a cambiar el aire acondicionado completo y tienes que pagar como mil dólares más. Algunas compañías por que venga una grúa, ellos tienen que rentar una grúa, te lo quite de ahí, te ponga el nuevo. Eso es como ese servicio de ponerte una nueva. Pero mi gente, a diferencia de 10 mil y 15 mil dólares que te puede costar un aire acondicionado, pagar 75 dólares más, 900 o 1000 dólares por la instalación del nuevo, yo creo que es bastante bueno el ahorro. Lo que sí, mi gente, recuerde que a usted lo va a pagar año a año, si usted no lo renueva, pues entonces posiblemente no le vaya a cubrir. Les voy a contar una anécdota de algo que me pasó a mí. En la primera casa me compré, tenía un estudio y ese estudio tenía un aire acondicionado de pared. Me pasó que un momento que no funcionó el aire acondicionado, me acordé de esa home warranty y cuando aquello yo no era real estate, me acordé que tenía esos llameos a los papeles, busqué los papeles que estaban en la casa. Eso es, mi gente. Usted, hay dos formas de encontrarlo. Una, con los papeles que le debe haber dado el realtor y lo otro es que llame usted al realtor que él le tiene que haber ofrecido un home warranty. Ese home warranty fue el que me arregló ese aire acondicionado. Y lo que hice, mi gente, fue que pedí una cuota primero. Esto también lo hice cuando una vez tuve un accidente con el carro y me acordé. Porque al final todas las aseguranzas hacen lo mismo. Te pueden dar una cuota inicial. Oye, ¿cuánto me costaría? Tiene que ser una empresa de aire acondicionado que esté asociada con esa home warranty. Pero igual, mi gente, casi siempre son empresas americanas. Las americanas cobran caro, entonces no lo tengan miedo con eso. Vaya con esa empresa, vea cuánto le va a diagnosticar. Por ejemplo, me recuerdo que el aire acondicionado a veces me costó como unos 8 mil dólares entre la mano de obra y el aparato. Lo que hice, mi gente, fue que le dije, ¿eso es lo que cuesta? Pues muy bien. Yo ya no quiero poner el aire acondicionado, yo quiero buscar mi propio aire acondicionado. Me dieron unos 8 mil dólares y ¿qué creen? Fui a Home Depot y encontré uno por menos de 3 mil dólares. Yo mismo los buce y me ahorré muchísimo dinero. Esto pudiera ser una opción. Les recomiendo que haga su shopping, averigüe. Ahora, uno de los errores que cometen las personas. Cuando usted va a comprar una casa, si la compra con problemas, entonces ahí es difícil que a veces la home warranty le cubra. He tenido clientes que desafortunadamente compraron, por ejemplo, en el momento donde los intereses estaban bajos, pero entonces era un mercado de vendedores. Los vendedores decían, bueno, yo tenía tantos compradores que yo no voy a arreglar nada en esta casa. El que la quiera mi casa, pues la compra así. Y aunque el comprador pagaba Home Guarantee, al comprar una cosa que estaba rota, el Home Guarantee, si lo llamabas como en un mes de haber comprado la casa, dice, bueno, probablemente usted compró la casa con esos problemas. Y muchas veces mi gente le van a pedir la inspección que tuvo usted en esa casa. Si cuando se hizo esa inspección tenía problemas, entonces posiblemente ellos no se hagan cargo de arreglarle ese equipo. Otro de los problemas que he visto que han tenido algunos clientes con el Home Guarantee es que a veces se le vence ese Home Guarantee. Esta me pasó a mí, no solamente a mis clientes, sino también una vez me pasó a mí. En una de las casas se me venció Home Guarantee. Como las cosas me pasan cuando usted tiene mucha suerte, ¿verdad? O sea, terminándose ese Home Guarantee no pasó un mes, yo no lo renové y se me rompió un aire acondicionado. ¿Qué creen que pasó? Lo que hice fue entonces que inmediatamente, inteligente yo, ¿verdad? Pagué el Home Guarantee y después lo llamé en menos de 15 días diciendo que tenía un problema con mi aire acondicionado. Efectivamente, mi gente, ellos no se lo tragaron. Ellos dicen, cuando tú renuevas el Home Guarantee y estuviste atrasado por un mes, entonces ellos van a querer como esperar como un mes o no sé, tienen hasta términos que posiblemente ellos tienen en su letra chiquita cosa ahí que no les va a cubrir. Así que, ojo, mi gente, cuando usted deja de pagar, posiblemente no lo vaya a cubrir tan fácil nuevamente ese Home Guarantee. Casi siempre ellos quieren ver, oh, si tú entonces pusiste el Home Guarantee por algún problema que tenía en la casa. Y ellos así, como que va a ser difícil conversar lo que tiene que pagar. Lo que tuve que hacer, mi gente, al final tuve que llamar a un técnico de aire acondicionado. Por suerte, el problema no era tan grande. Fue que le puse un poco de gas que se le había salido. Parece que tenía un salidero o algo. Vino la persona, me le puse un poco de gas. Le di el certificado a Home Guarantee y entonces ellos me siguieron cubriendo por el próximo año. Pero si no le daba el certificado, mi gente, me dijeron que no me iba a cubrir más. Prácticamente que había perdido el dinero. Tengan en cuenta que eso puede pasarle. Una cosa, mi gente, que usted tiene que saber es que el Home Guarantee no es obligado. Usted puede comprar la casa y no tener un Home Guarantee. Y usted lo que tiene que saber es que si se rompe un electrodoméstico, usted va a tener que cargar con eso. Por ejemplo, cuando compro mis casas, siempre le pongo un Home Guarantee. Y después que ya lleve un año, si ve que todo está normal, bueno, ahí a lo mejor sí decido dejar de pagar ese Home Guarantee. ¿Cuánto que puede costar un Home Guarantee? Eso depende de cuántas cosas usted le agregue. Pero lo básico aproximadamente es entre 500 a 700 dólares. Acuérdese que usted tiene que agregar, si agrega otros servicios, pues a usted le sale un poco más caro. Y recuerde que el lavador, la secadora, el refrigerador, la turbina son cosas adicionales que entonces si usted no averigua con la Home Guarantee qué es lo que le cubre y qué no es lo que le cubre, ahí sí se puede meter usted en problemas. Trate siempre de nuevo de buscar la mejor Home Guarantee porque el primer año, usted no sabe, mi gente, a veces hay vendedores bien tricky que le ponen un parchito acá, una pinturita allá y no se ven los problemas de la casa. Así usted pague por un Home Inspector. Sí le recomiendo que le pague al menos si es la primera vez que usted compra casa y si usted no tiene nada de experiencia de cómo arreglar ni conoce a nadie de cómo arreglar las cosas. Es bien frustrante cuando se le rompe una cosa a alguien y si ya tiene un Home Guarantee, pues eso alivia muchos problemas. Ya después usted puede elegir no pagar y una vez que sepa cuánto cuesta arreglar una cosa, cuántos años tiene el año funcionado y todo eso se vaya familiarizando. Entonces ahí es cuando usted a lo mejor decide no pagar más el Home Guarantee. De lo contrario, si usted es una persona que no sabe cómo arreglar nada, yo creo que sí es bueno tener este Home Guarantee. No siempre es bueno llamar al Home Guarantee, o sea, una cosa que no cueste mucho o una cosa que cueste 10 mil dólares, ellos te van a cobrar siempre un pago que es de 75 dólares aproximadamente. Una vez recuerdo que tenía un liqueo la pluma del baño y lo llamé, bueno, aquellos que no saben qué cosa es pluma, hablo del fauce. Hay muchas personas que es diferente de donde la cultura que usted tenga, pero bueno, en inglés, fauce. O sea, póngame ahí cómo le dicen ustedes al fauce en su país. Para ellos saber, en Cuba, algunos le dicen grifo, la pluma, la pila de la llave, no, no, la llave del agua. ¿Cómo le dicen ustedes en su país al fauce? Póngamelo en los comentarios abajo. Bueno, entonces tuve que pagarle 75 dólares y por supuesto me estaba poniendo un fauce de 20 dólares. Con supuesto que lo iba a tener que llamar nuevamente de aquí a maybe 6 meses y entonces tenía que pagarle otros 75 dólares. Ahí me di cuenta que era mejor yo ir a la tienda, comprar una buena de calidad y quizás pagarle a Pedro, a Paco, que me ponga esto por 30 dólares por ponerme la pluma. Ponerle la fauce en el baño. Otra de las cosas negativas del Home Guarantee es que si te cae un fin de semana, tienes un problema con el aire acondicionado y casi siempre pasa en verano. Los problemas del aire acondicionado vienen en verano casi todos juntos porque en ese momento cuando usted lo está utilizando, ¿verdad? Y entonces a veces toma hasta 2-3 días para que ellos vengan, le hagan un estimado, vaya a la compañía. Y si he visto a veces que tengo algunos clientes que se han desesperado y ha pasado que imagínate cuando aquí en la Vega hay mucho calor y que esté esperando 3 días sin venir a esa persona del aire acondicionado, es un poco frustrante. Tenga eso en consideración. Ahora vamos a hablar de los problemas que he visto con Home Insurance. Es lo que también le llaman Hazard Insurance o Seguranza de Incendio. He visto muchos clientes que después que compran la casa, la aseguranza a veces va y le hace una inspección del techo. A veces no, no se sube ni en el techo. Es decir, después que usted compra la casa y ya tiene la aseguranza, ellos tienen como un margen de 1 a 3 meses para inspeccionar la casa. Y ve cómo está el techo de la casa. Mi gente, créeme que últimamente, no sé por qué, tuve varios clientes que después que habían comprado su casa, han pasado dos veces. Una es cuando se compraron su casa y otra es cuando les tocó renovar su casa. Puede ser que la compañía de aseguranza le diga que no va a querer seguir con usted porque detectó que tiene problemas de su techo. Entonces, ¿qué tiene que hacer mi gente? Es buscar una nueva compañía y tratar de que esa compañía le cubra la aseguranza. Porque es obligatoria la aseguranza si no, no puede tener la casa. La otra cosa mi gente, es que a veces la compañía espera a que se tenga que renovar la aseguranza. Y lo que hacen es que vuelven a mandarle al inverter a ver cómo está la cosa. Y a veces aquí en Las Vegas, por ejemplo, hay viento fuerte y le llevan dos o tres tejas. Y entonces, ¿qué cree mi gente? Antes que usted vaya a reclamarle a ellos, ellos dicen, bueno, ya no te voy a cubrir porque veo que tu techo está malito. Y yo no quiero cargar con un techo nuevo, pagándote un techo nuevo. Y eso es una de las trampas yo creo que hacen esa aseguranza, pero por eso usted miente, trate de renovar automáticamente. Aunque a veces ellos simplemente hacen esas inspecciones y no creo que no están obligados a tener este a ti como cliente. Y a usted lo que te toca es hacer shopping nuevamente. Una vez yo tuve que utilizar esa aseguranza de incendio o lo que se llama el home insurance porque tuve unos tenants en la casa y sin querer quemaron la parte de atrás de la casa. Y bueno, fue bastante útil para mí, me dieron un poquito de dinero y con eso pude reorganizar todo y hasta le hice alguno que otro arreglo a la casa nuevamente. La aseguranza de la casa, si usted la usa, entonces sí, como que le pasa igual que la aseguranza del carro. Si usted tiene un accidente, si usted tiene un accidente en un carro, ¿qué es lo que pasa? Que su aseguranza la va subiendo poco a poco hasta que usted va a tener que cambiar por otra aseguranza más barata o alguna que te tome. Porque esa ya a usted es como que no confiable y le suben el precio hasta que se hace imposible seguir con ello. Eso me pasó a mí con una aseguranza cuando chequé el carro por primera vez. Mi gente tuve que dejar a esa compañía, buscarme otra, porque esa compañía te tiene como en la lista negra por unos cuantos años. Entonces cuando fui a aplicar por otra, también usted te aparece como en esa lista negra y bueno, mi rate era un poco más alto que cuando primera vez había comprado. Yo les recomiendo a mi gente que siempre llamen a su realtor. Por lo menos mis clientes tienen la confianza de siempre llamarme a mí y yo a mi gente le voy a dejar el mejor consejo. Nosotros cada vez que le entregamos la llave a nuestros clientes le decimos, usted ahora es parte de nuestra familia, así que llamen para cuando tenga problemas. Nosotros no es que le damos la llave a los clientes y nos atendemos a ellos, no. Para eso nosotros somos los expertos y aunque sí terminamos nuestro servicio de vender la casa, nosotros siempre vamos a estar ahí para ayudarle en cualquier problema. Y como nosotros tenemos ya experiencia con esto, a quién mejor usted va a llamar que a su realtor. Y fíjense que es bueno que usted llame al realtor. Una vez mi gente tuve una cliente que compró la casa en ese periodo de tiempo donde nunca llueve y pasaron unos cuantos meses después. Y qué cree, empezó a llover del bueno y empezó una gotera muy grande. La cosa fue que esa persona por alguna razón conocía al vendedor y empezó a reclamarle al vendedor. No reclamó al insurance, no reclamó a la aseguranza de la casa. Sin embargo, como conocía al vendedor, le empezó a decir, oye, pero tú nunca me dijiste que aquí había un problema con el techo de la casa. Y mi gente, hay una cosa que se llama SRPD, que se llama Seller Real Property Disclosure, que si usted es vendedor y no pone todos los problemas que tenía en la casa, ahí se puede meter en problemas. Y bueno, al final, después de varias semanas de intentos frustrados de ese, de mi comprador, tratar de resolver el problema por su propia cuenta y el vendedor no hacerle caso, el que hizo, me llamó y yo le dije, pero ¿por qué no me habías llamado antes? Bueno, lo primero que le hice fue que llamé al realtor y, por supuesto, en buenos términos le dije, ¿cómo vamos a resolver este problema? Como ese realtor era ético y que sabía que la mejor solución era ayudarme a arreglarle eso a mi cliente, de otra forma ese vendedor podía meterse en problemas legales más grandes, con costos más grandes, si lo llevábamos a corte. Entonces, nos pusimos de acuerdo y el vendedor buscó una persona que le arreglara el techo. ¿Por qué mi gente? Porque ese vendedor nunca dijo cuando vendió la casa que había arreglado el techo y de alguna forma nosotros nos pudimos dar cuenta que sí hubo anteriormente problemas con el techo y no se había puesto en ese SRPD. Entonces, mi comprador, después de haber pasado varias semanas intentando resolver el problema, porque quizás no se le ocurrió antes llamarme o ver quién podía arreglar ese problema. Entonces, gente, por eso le digo que cuando usted tenga un problema como ese, por lo menos si es mi cliente, usted llámeme a mí porque nosotros siempre tenemos la puerta abierta para ayudarle y sabemos cómo y quién le va a cubrir en ese momento. También tengo otra adentro de una persona que cuando compró su casa, lo primero que hizo fue desbaratar todo el piso y encontró unos cuantos rancos de moho en la casa. Déjame decirle que es muy probable que en las partes húmedas siempre haya un poquito de moho, mientras que no sea una cosa que sea visible al exterior, casi nunca da problema, pero si hay un poquito de moho es normal, pero ¿cómo nos podemos dar cuenta nosotros? Si lo que nosotros hacemos es que primero llamamos y hacemos un estudio de la seguranza de la casa a ver si esas personas llamaron alguna vez en la seguranza, porque muchas veces mi gente pasa que cuando el water heater se explota, entonces deja todo mojado y no hacen un trabajo o se quedan con el dinero que les da la seguranza y no arreglan todo como realmente tienen que hacerse. Entonces, pero me tocó un caso una vez que sí había un poquito de moho en algunos lugares, pero esto desafortunadamente no teníamos cómo probarle al vendedor que había tenido alguna inundación. Hay veces donde no se puede llegar, porque a menos que nosotros tengamos una prueba de que el vendedor ocultó la información, entonces es como que tenemos que reclamarle ahí como por el home insurance o el home warrant. Mi consejo, siempre llama a su realtor para que él con su experiencia toma la decisión y lo ayude a usted a ver qué es lo que se puede hacer en cada caso. Y de ahí partimos. Recuérdense que los realtors no son ni inspectores, ni son abojados, pero por lo menos le podemos guiar en qué es lo mejor y cuál es la mejor situación por la experiencia que hemos tenido con anterioridad. Por eso, mi gente, siempre les recomiendo que se busque un buen realtor, que tenga bastante experiencia, porque al que ya le pasó todo, evita que le pasen nuevas cosas. Bueno, mi gente, para todas aquellas personas que llegaron hasta el final, les voy a explicar cómo usted se pudiera ahorrar ese home warrantee. No el home insurance, porque como ya les dije, es obligatorio, pero ese home warrantee lo puede negociar el realtor por usted. No es garantizado porque todo depende de lo que quiera hacer el vendedor, pero por lo general nosotros siempre ponemos que el home warrantee lo pague el vendedor y a veces como es un fee pequeño de 500, 600 dólares, el vendedor nunca hace objeción pagar ese home warrantee. Así que si usted tiene un realtor, entonces dígale, oiga, yo escuché en un video que podía negociar ese home warrantee, porque a veces los realtors no saben que eso es negociable. Y si usted quiere un realtor que sepa cómo negociar y le ahorra hasta el más mínimo dinero de su bolsa, pues nos puede llamar. Aquí vamos a dejar el número en pantalla, porque por eso es que somos el top 1% de la comodidad latina y no latina aquí en Las Vegas, porque, mi gente, lo que Diosito me enseñó fue usted dé, que cuando usted da, usted siempre va a recibir. Mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy real estate ingeniero aquí en Las Vegas. Todos los días a las 12 del día estamos saliendo con estos videos de YouTube. Y lo más importante es que si no le ha dado un like y se ha suscrito a este canal, lo haga porque siempre venimos con muchos videos como estos y nos fijamos mucho en sus comentarios. Ya, de hecho, voy a sacar mi segundo video en menos de una semana respondiendo las preguntas que ustedes ponen en los comentarios. Así que cuando usted pone una pregunta bien formulada, que yo pienso que puede servir para muchas otras personas, pues, mi gente, eso es lo que voy a estar haciendo, haciendo esos videos, porque al final estos videos son para ustedes y ustedes me dicen qué es lo que necesitan escuchar en estos videos. Nos vemos. Chao. Chao.